Sí, la perspectiva respecto al ingreso de remesas familiares es positiva, sigue siendo dinámica. Estimamos para este año un crecimiento con un valor central de 11%, eso significa más de 11.600 millones de dólares, que superarían en más de 1.000 millones al ingreso de 2019, que fue de 10.508 millones de dólares. Al mes de enero, nuevamente se ha repetido ese dinamismo, una tasa de abastamiento económico para Guatemala. Este año 2020 está entre un rango de 3.1 y 4.1, un valor central del 3.6, que estaría superando el 3.5 el año pasado y sería el mayor de los últimos cinco años. Como comentaba el señor presidente de Funciones, el índice de confianza económica, ustedes ya lo conocen, se situó arriba del 60% y este índice no se había situado en estos niveles desde diciembre de 2012. Eso quiere decir que los agentes económicos están previendo un mejor clima de inversión y están previendo que la economía se va a comportar mejor en los próximos seis meses.